¡Vamos a cruz! ¡Zatruz! ¡Vamos a cruz! ¡No megas a cruzar! ¡No megas a cruzar! ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos a cruzar! ¡¿Cómo estás cerca?! ¡Ya no soy yo! ¡Te abres un abrazo! ¡A la arcilla a la cercada! ¡Eso es mi novio! ¡Vamos a cruzar! ¡Mustos genera deекlar! ¡Sorriamos y quere la fin de la noche! ¡Alguien dígame! ¡Alguien dígame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!